Aquí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el Motagua, el ciclo, el equipo mimado de la afición. Aquí viene el Motagua, el campeón. Motagua, 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 el campeón. Motagua, Motagua, por siempre el campeón. Aquí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el Motagua, el ciclo, el equipo mimado de la afición. Aquí viene el Motagua, el ciclo, agiten sus banderas y el corazón. Aquí viene el Motagua, el campeón, el equipo mimado de la afición. Motagua, 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 el campeón. Motagua, Motagua, por siempre el campeón. Motagua, 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 el campeón. Motagua, 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 el campeón. Motagua, Motagua, el campeón. Motagua, 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 el campeón. El campeón. El campeón. Aquí viene el Motagua, el ciclo, agiten sus banderas y el corazón. Aquí viene el Motagua, el campeón, el equipo mimado de la afición. En el Superclásico, un jugador muy importante se lesionó y fue trasladado de emergencia. Hablamos de Juan Pablo Montes, quien nos actualiza sobre su estado de salud y su recuperación. Esto es Motagua TV. Juan Pablo Montes, nos diste un susto saliendo del Superclásico con una lesión. Cuéntanos, ¿cómo está tu estado físico? Sí, gracias a Dios. La verdad que yo también me asusté porque en el momento del impacto del golpe, el doctor llegó a asistirme y cuando dije a levantarme no pude por un calambre feo que me dio en la espalda. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se me fue quitando un poco y bueno, gracias a Dios no pasó a nada grave, solo fue el golpe nada más. Estuviste hospitalizado una noche, ¿qué te hicieron esa noche? ¿Te hicieron alguna terapia? ¿Te indicaron medicamentos? Cuéntanos, ¿esa primera noche que estuviste hospitalizado? Sí, más que todo la primera noche me hicieron rayos X, me aplicaron suero para el día siguiente hacerme otros exámenes donde me indicó que solo me salía el golpe nada más, pero sí me dijo el doctor que había sido un golpe muy fuerte, pero bueno, gracias a Dios no fue nada grave. Bueno, al descartarse cualquier fractura y todo eso, pero hemos visto que durante toda esta semana has estado llegando a hacer terapias a doble horario. Sí, sí, es lo que estamos haciendo para recuperarnos pronto, para estar con el equipo, creo que me va a ayudar mucho la terapia, creo que si le meto doble creo que voy a salir rápido de este golpe. ¿Alguna vez habías sentido un golpe de esta naturaleza? Sí, en una ocasión, el torneo pasado me pasó algo similar cuando fuimos a Tocoa, un partido allá con Real Sociedad, tuve una lesión similar a esta, pero el doctor me dijo que este golpe de ahora creo que fue más fuerte. Ahora, ¿qué piensas hacer durante esta recuperación? Porque tú tienes también ansias de jugar con el equipo. Sí, creo que no hay que perder la calma, lo primero es recuperarse, salir de este golpe, para estar con el equipo que por ahí lo necesita y bueno, lo importante es, como le digo, estar metidos en lo que es la terapia para poder recuperarme de la mejor manera. Estamos con Melvin, el ganador de la nueva camiseta oficial del Motagua y le hacemos la entrega oficial, cuéntanos cómo te la has ganado. Pues, antes que todo, Lili, estoy más que feliz porque solamente con seguir a la cuenta arroba Motagua con, participé en un sorteo donde mencioné a todos mis amigos de que por favor siguieran a la cuenta del mejor equipo del mundo que es Motagua con y con solamente eso me llevé el honor de ganar la camisa del club deportivo Motagua de mis amores y agradezco a la junta directiva por premiar siempre a su afición. Vamos a una breve pausa comercial, pero les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, recuerden utilizar el hashtag MotaguaTV, tus sugerencias y comentarios son importantes para nosotros, nos separamos unos segundos, ya regresamos, esto es MotaguaTV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este programa buscamos darle la información completa de nuestra amada institución. Así es Carlos y es por ello que presentamos a tres jóvenes promesas de nuestras ligas menores y así estaremos haciendo en todos nuestros programas. Esto es MotaguaTV. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¿Cuál es tu nombre? Kenneth Alejandro Díaz. ¿Qué de Alejandro Díaz? ¿En qué posición juegas? Defensa central. ¿Cuántos años tienes? 14 años. 14 años. 14 años. ¿Has jugado en equipos inferiores a la categoría en la que estás actualmente? Sí. ¿En qué categoría? Premosco, mosco e infantil. Bueno, ya llevas algunos días allá con Motagua. ¿Y cómo te sientes al ver que sigues avanzando, sigues subiendo de escala y que ya a tu edad pues ya se empiezan a ver los frutos y que puedes ser llamado a diferentes selecciones? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Alegre porque como el profe siempre nos dice que siempre tenemos que esforzarnos para cada día ser el mejor jugador. Bueno, tú sabes que en MotaguaTV vamos a estar exponiendo a los jugadores más destacados. En este caso, pues el profesor Iván quiso que fueras tú y dos compañeros más. ¿Cómo te sientes? Orgulloso porque siempre el profe me toma en cuenta en todo lo que hace. Tú sabes que esta edad es un poco difícil porque de repente hay que dedicarle al estudio también. Sí, el profe siempre se preocupa por eso, quiere que saquemos buenas notas y a veces fallamos a entrenar por hacer nuestros estudios. Bueno, la prioridad es el estudio y hay que tener bastante disciplina también para estar resistiendo día a día cada entrenamiento. Sí, uno tiene que esforzarse para si uno quiere llegar a primera división. Siempre es mi defensa central, creo que es mi posición en la que juego bien y quiero llegar a primera en Motagua y tal vez después salgo al extranjero. Bueno, hay que luchar mucho para llegar en un par de años más a reserva y de repente se haya tomado en cuenta en el equipo de primera. Sí, hay que luchar bastante para que uno lo tome en cuenta en primera, en reserva, todas las categorías para que lo vayan subiendo. ¿Dónde estás estudiando? En el Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez. ¿Qué curso estás? Primero de carrera. Primero de carrera. ¿Y qué piensas estudiar en alguna universidad? ¿Qué carrera quieres sacar? Ingeniero civil. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Anthony Padilla. Anthony, ¿cuántos años tienes? 14 años. ¿Ya habías jugado en las categorías de Ligas Menores? Sí, en la de Real España. ¿Y cuándo fue que te integraste a Motagua? En octubre del año pasado. ¿Estuviste en Real España pero tu corazón era azul? Azul siempre. ¿Y cuéntame, tus familiares son motagüenses? La mayoría. ¿Tu mamá, tu papá? También, motagüenses. Bueno, con el profesor Iván en esta categoría pues queremos destacar a los jugadores más relevantes y en este caso el profesor Iván te nombró a ti como uno de los más destacados en su categoría. Sí, bueno, profesor Iván, excelente profesor. Nos apoya en todo. ¿Qué estás estudiando? En tercero de ciclo estoy aún todavía. Ok, ¿y qué piensas estudiar cuando estás en la universidad? Administración de empresas. ¿A qué jugador aspiras compararte o llegar a ser similar o superarlo? Amado Guevara, la verdad. ¿Tu posición es? Volante de contención. ¿Te gusta mucho lo que hizo Amado Guevara a través de toda su historia como futbolista? Sí, excelente lo que hizo Amado por el equipo. ¿Algún saludo que quieras mandarle a algún familiar, algún amigo? Sí, a mi mamá. ¿Qué quieres decirle? A mi mamá, que la quiero mucho y todo esto es por ella. ¿Tu nombre completo? Jorge Javier Raudales Vallejo. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Hace cuánto estás en la categoría menores? Dos años. ¿En qué categoría iniciaste? Porque esta es la U14, pero tú ¿en qué categoría iniciaste? En la Mosco. ¿Cuál es tu aspiración y en qué posición juegas? Mi aspiración es llegar a primera y mi posición en el campo es volante extremo de por la derecha. Felicidad, pero bueno, uno llega en el puesto y hay que echarle para adelante. Es muy complicado jugar en Motagua, hay mucha competencia, se juega relajado, cuéntame. No, y si creas lo que es complicado, hay mucha competencia y no es fácil estar aquí en un equipo así. Hay que combinar bastante el estudio, ¿cómo vas con los estudios? No, sí, todo por igual, primero los estudios y el fútbol. ¿En qué colegio estás o en qué curso llevas? Llevo segundo año, segundo ciclo, estoy en el ITAP. Con la mira de hacer un buen torneo en la Copa Presidente, el Club Deportivo Motagua realizó un partido amistoso ante el Club Ginástico, donde aquí entre nos, yo juego con ellos. Aquí les presentamos todas las imágenes de este encuentro. Esto es Motagua TV. Gol, 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 queremos más goles. Para divertirnos, queremos otro gol. Gol, 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 queremos más goles. Para divertirnos, queremos otro gol. ¿Saben quién llegó? ¡Alivinaron! ¡Motagua! ¡Uepa! Que va de cancha en cancha, con toda emoción Gritan en las gradas, ya llegó el ciclón Todo el estadio, comienza a gritar ¡Que viva el Motagua, campeón de la afición! ¡Uepa! ¡Llegó el Ciclón Azul! Goles, goles, queremos más goles Para divertirnos, queremos otro gol Goles, goles, queremos más goles Para divertirnos, queremos otro gol ¡Uepa! ¡Cuidadito! ¡Llegó el Motagua! En este partido llegaron varios aficionados a apoyar al amado ciclón Tuvimos las reacciones de algunos de ellos Porque lo mejor de Motagua es su afición Aquí las reacciones de algunos de ellos Esto es... ¡Motagua TV! ¿Me regala su nombre? Marcella Calix ¿Y disfrutando ver a Motagua en vivo? Sí, toda la vida, feliz Me imagino que usted es motagüense desde que era muy pequeña Sí ¿Y esa emoción, ese sentimiento, quién se le infundó? Mi mamá Ok, ¿cuál es su nombre? Wendy Galeano Wendy, cuénteme Se la veo bien apasionada, bien identificada como Otagua Sí, claro, siempre Ok, ¿me regala su nombre? Cecia Nicole ¿Y usted también, gran apasionada y gran seguidora del ciclón? Sí Bueno, la veo muy identificada inclusive desde el gorro hasta toda la indumentaria Sí ¿Cuál es su jugador favorito actualmente? Marlon Nicona Marlon Nicona Y cuénteme, ¿usted la lleva al estadio, van al estadio? Sí, sí, vamos siempre al estadio ¿Importante ir a apoyar a Motagua y disfrutar cada partido que es en vivo? Sí, toda la vida Cuénteme, ¿cómo disfrutó usted esta copa número 13 que recién acaba de ganar Motagua? Uy, feliz, porque hace cuánto que no ganábamos una y hasta... ¡Ay! Nostalgia me dio acá hasta lloré ¿De veras? Bueno, me imagino que ese sentimiento también es trasladado a toda su familia Sí, sí, todos, todos en la casa somos motagüenses Cuénteme, ¿dónde vieron o cómo disfrutaron la gran final? La verdad, fui que fuimos al estadio y no pudimos entrar ¿Estaba demasiado lleno? Demasiado lleno Y podíamos golpear a mi bebé, pero ¡ah! Yo me venía alegre, digo yo No es que no haya afición motagüense, ahí estábamos, estaba repleto el estadio ¿Cuántos iban en ese grupo? Íbamos, sí, por todos, somos seis ¿Y qué pasó? ¿Llegaron muy tarde o qué fue lo que pasó? Cuénteme Llegamos a las tres de la tarde, pero no pudimos entrar ¿Y cuando llegó un momento que ustedes decidieron que mejor irse a verlo por televisión? Irnos, mi hermano se quedó con la esposa y mami casi le hago a los niños de tanta afición que había Pero le digo yo a mi esposo, nos venimos felices porque yo haya afición motagüense Pues que la gente decía que no estábamos y ahí está toda la familia azul Bueno, y al final se comprobó que hay bastantes motagüenses, no solo en Tegucigalpa, sino que a nivel nacional Sí, sí, yo debí porque la mayoría decían que no, que solo eran clasiqueros, que todo Pero ahí se demostró que el motagüe es el que viene al estadio toda la vida ¿Hay que portar esa camisa con mucho orgullo? Sí Cuéntame, ¿en el colegio, en qué colegio está, en qué escuela? De Esteban ¿Tiene muchos amigos y compañeros que son motagüenses? No ¿La mayoría son olimpistas? Sí Así que me imagino que ellos las molestan cada vez que usted llega y pasa algo negativo O cuando algo es positivo, usted los molesta a ellos No, es que no miran al partido ellos ¿Ellos no los ven? No Pero usted es una gran apasionada y usted sí lo sigue, sí ve los partidos, va a los entrenamientos y todo Sí Bueno, ¿y algún mensaje para todas las aficiones motagüenses que lo miran a través de la cámara de Motagua TV? ¿Algún saludo? No, un saludo a toda la familia, a los rebos que son, siempre están incondicionalmente ahí con el Motagua Y a toda la familia Azul Nosotros somos Azules desde que estábamos al vientre de mi madre, les digo yo siempre Y ellas, o sea, yo iba al estadio con ellas en mi vientre pues Y ahora grandes tienen que seguir Sí, incluso embarazada fui desde mis niños pequeños y todos somos sangre azul Ahora, y si resultara que un hijo, una hija suya no fuera motagüense, ¿qué pasaría? Uy, no, no fuera hijo mío Bueno, muchísimas gracias Vaya, a ustedes también Mañana domingo el ciclón juega nuevamente en casa y nuestro rival es el Honduras Progreso Un equipo muy aguerrido y que sin lugar a dudas buscará ganar aunque sea un punto en Tegucigalpa Hablamos con el cuerpo técnico y algunos de los jugadores de cómo van a afrontar el partido Esto es... ¡Motagüa TV! Profesor Ninrodon, una semana intensa, superclásico, partido contra victoria, partido de fogueo y mañana Honduras Progreso Sí, Walter, la verdad que sí, sabíamos de antemano que iba a ser una semana bien apretada esta y la próxima Sin embargo, pues ahí vamos, creo que buscando encontrar un equilibrio entre el equipo Ahí hay cosas muy favorables que se han hecho en estos juegos Y bueno, estamos tratando de definir esos últimos detalles para el compromiso ante Honduras Progreso el día de mañana Honduras Progreso, otro equipo bien complicado, ya no se, como dicen, no se arruga en Tegucigalpa Así que ustedes ya están conscientes de eso Sí, seguro, seguro, aparte nosotros pues hemos tenido buenos juegos Desde que ese equipo ha llegado a Liga Nacional, los partidos han sido bastante difíciles La dinámica, la mística que tiene Wilmer es intensa Entonces, se nos viene un rival difícil, este torneo, todos los rivales la verdad son difíciles Porque pues de una u otra manera quieren sumar para ubicarse en los primeros lugares Y por ende evitar la zona del censo Entonces, eso es difícil, un ingrediente extra Sin embargo, apelamos nosotros, Walter, a que como equipo grande, a condición de local Pues que el equipo pueda tener una personalidad y una identidad dentro del trabajo que nosotros queremos ¿Ustedes como cuerpo técnico le impregnan eso al jugador? Que no pueden menospreciar ningún equipo y peor jugando en Tegucigalpa Sí, seguro, seguro, aparte muchas veces las clasificaciones de los equipos Uno las pone a su favor cuando se juega de local Entonces, en ese sentido hemos hecho énfasis desde que llegamos Que el equipo debe tener esa personalidad y esa identidad en casa Entonces, este partido no debe ser la excepción Independientemente de lo que represente el rival Nosotros debemos de buscar nuestro partido, jugarlo intensamente Y luchar, luchar y trabajarlo de la mejor manera ¿Cuál es la debilidad y cuál es la fortaleza de Andrés Progreso? Mire, debilidad, por decirle algo específico Creo que no la tiene tan notorio para decirlo Y su fortaleza es el equipo Entonces, yo creo que eso ha sido bien complejo Es un equipo que corre, que lucha Que intensamente está ahí con esa adrenalina al máximo Entonces, también lo hemos sabido nosotros En los partidos que nos hemos enfrentado, hemos sabido que ha sido así Sin embargo, gracias a Dios, también nosotros como equipo hemos respondido muy bien Y el equipo ha tenido una mística bastante buena Lo que importa es, ya sea que anotes o por lo menos darle una asistencia Es importante que te vayas sintiendo bien físicamente Pero sin lugar a dudas que este gol también te anima a querer buscar y despertó el hambre de un goleador Seguro, sabemos que uno ahí arriba tiene que hacer goles Ese gol para uno me va a dar más confianza Porque uno, como usted dijo, uno vive de meter gol Así que, como dije, me siento muy contento y muy feliz Y ese gol me da más ánimo para seguir mejorando Y estando siempre bien a disposición del entrenador ¿Cómo valoras el hecho de que Motagua esté en dos torneos y igual todos los equipos Pero esta seguidía de partidos, miércoles, domingo, otra vez miércoles y así ¿Esto le gusta a ustedes como futbolistas? ¿Sienten alguna carga? No, yo creo que no Yo creo que tenemos un equipo que sí está para estar en los dos torneos Creo que va a estar uno para unos partidos y otros para el torneo ese en la copa Y la verdad que tenemos muy buenos jugadores para los dos torneos Ahora, mañana Honduras Progreso, un equipo que ataca mucho Son muy finos también a la definición, así que van a tener bastante trabajo Yo creo que están aprendiendo mucho Creo que dejar muchas ocasiones de gol Creo que es donde ellos han dejado muchos puntos perder Pero creo que han aprendido a que no todos los 90 minutos se trata de estar atacando Juegan bien, sí, pero creo que han madurado en algunos aspectos Y creo que yo siento que van a venir a Honduras más precavidos, más a la espera Porque han venido a jugar contra Olympia Y quisieron jugar un tiempo de una manera y el segundo de otra manera Y no se puede así, tienen que tener una regularidad Entonces creo que ellos, durante partidos a partidos van aprendiendo muchas cosas Así que, como nosotros nos toca al día Y amigos contra ellos, hay que estar sumamente muy concentrados Sí, mucho fútbol, poco tiempo entre cada partido Así que, bueno, ha sido difícil primero por la derrota Lógicamente en el Clásico No hubo mucho tiempo después para el siguiente partido Importante que hemos logrado sacar un punto Lógicamente queremos siempre ganar Pero bueno, veníamos medio de una situación incómoda Y necesitábamos sumar, agarrar confianza de nuevo Y bueno, mañana partido igual de difícil Como lo son todos los rivales Contra Progreso Y esperando poder hacer una fuerte en casa Que este torneo, lo que va, no nos ha costado Sí, seguro, necesitamos ganar Primero para empezar a sumar a tres Que solamente hemos ganado uno y de visitante Entonces tenemos que hacerlo con progreso local Tratar de, de este punto que sacamos en Seiba Hacerlo valer ahora con los tres de mañana Y empezar a levantar Porque bueno, necesitamos cambiar un poco la imagen Mejorar ciertas cosas que nos han estado costando Estos resultados O nos han estado costando los goles que hemos recibido Y bueno, cambiar eso Y siempre pensar en positivo Esto recién empieza Todavía estamos a tiempo de cambiar Y de, lógicamente, posicionarnos mejor en la tabla Llegamos al final del programa Pero les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales Aquí pueden enviarnos sus sugerencias y comentarios Recuerden también sintonizar el vuelo del Águila por HRN A la 1 y 30 de la tarde Para más información de nuestro amado ciclón Yo soy Lili López Y yo, Carlos Gutiérrez Hasta la próxima Esto es... Motagua TV Aquí viene el Motagua, sí señor Poniéndole garra y corazón Aquí viene el Motagua, el ciclón El equipo mimado de la afición Aquí viene el Motagua, el ciclón Aquí ten sus banderas y el corazón Aquí viene el Motagua, el campeón